PERGUNDÉ En el 2007, un grupo de amigos de Cristo decide formar un ministerio con la misión de alabar a Dios y evangelizar mediante su palabra a través del canto. Tres meses después, ese ministerio se convertiría en Vox Dei. Vox Dei, que significa la voz de Dios, llegó a producir sus primeros dos discos. Uno de ellos es Róbame el Corazón, que cuenta con cantos reflexivos para poder orar tranquilamente. Y el otro disco se titula Un Momento Paradoso, que tiene la intención de alabar a Dios a través de una gran variedad de ritmos, como es el rock, el ska y hasta la cumbia. Sin duda, el año y medio que Vox Dei estuvo sirviendo dejó demasiados frutos espirituales, musicales y muchas amistades en Cristo, logrando posicionar a Dios en el corazón de la gente. Pero este 2009, Vox Dei cambia formalmente de nombre a VERBUM DEI. La palabra de Dios ahora se hace acción, se hace ver. Ahora, nuestras vidas lucharán por ser testimonio vivo. VERBUM DEI. Dios andá suelto, es el nuevo álbum de VERBUM DEI. Y te va a atrapar. Esta nueva producción, que contiene una gran variedad de ritmos y un rico contenido espiritual, ha sido preparada durante el transcurso del 2009 para ofrecerte a ti un nuevo material de oración y alabanza a nuestro Dios. Ya no solo es la voz, ni la música, ni los cantos, ni los acordes, sino las acciones que realizamos, las que realmente buscan reflejar a Jesucristo. Nosotros somos de Monterrey, México. Nosotros somos VERBUM DEI.